¿Hermanos de ella? ¿Hermanos de ella? ¿Habían cruzado la frontera? Así es. ¿Habían desaparecido y te llama a tu suelo? Me explican que los cuerpos los encontraron regados en el desierto. Yo lo que quiero es divorciarme de este animal que es un monstruo. Yo lo que quiero es el bien para ella y para mi familia. Él es un asesino, doctora. La asesina es ella, ella mató a mi hijo. ¿Eso fue lo que hiciste? Te provocaste el aborto. Ella provocó que mi hijo se muriera. Hola, Araceli, eso es lo que me tienes que decir. ¿De qué te enteraste? Sospechas que ella no es tu mamá. Y le puse la cadena en el cuello. ¿A tu mamá? Pues sí, porque no me quería decir y si no a las buenas, a las malas. Y ahora estamos enamorados. Sí, doctora Paula, yo lo amo a él. ¿Cuál es el problema? Pues yo ya estoy casado. ¿Cómo? Estoy casado. Le pedí la mano, ella me dice sí, pero hay una condición. ¿Doctora, qué madre no hace cosas por sus hijos? ¡Esta p*** vieja! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye! Teicação es cerrado Oye... Capítulo terminado mira, te digo no me importa tu raza, tu sexo, porque hablas de eso mire a donde vengas En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no lo veas, el final del túnel a luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un gaso cerrado. Gaso cerrado. Capítulo terminado. El poeta griego Sófocles dijo, de todos los males, los más dolorosos son los que se infringe uno mismo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El verdadero hombre es el que da la vida por su familia. Yo dormía en sábanas blancas, pero ahora se han teñido de rojo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Juan, usted es el demandante. Explíqueme su demanda contra Araceli. Dígame lo que exige para resolver este caso. Sí, demando que Araceli sea recluida en un hospital psiquiátrico porque mató a mi hijo. Yo no maté a tu hijo. Pero espérese un momento, por favor, señores, por favor. Mire, señor, cuando usted dice algo como eso, yo lo primero que siento es total duda sobre lo que usted me está hablando. Porque una persona que mata no anda libre por ahí en un podio para que usted venga a demandarla. Así que, por favor, explíqueme quién es esta persona, cómo ocurrieron los hechos. O sea, seamos un poco lógicos cuando hablamos. Porque es absurdo que alguien mate y esté libre así. Así que hágame sentido lo que está diciendo, por favor. ¿Quién es esta persona? Ella es mi esposa, doctora. Ah, ella es su esposa. Es mi esposa. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Tres años, doctora. ¿Tres años? Tres años. Ok, tres años de matrimonio. Y usted ha venido a recluirla a un hospital psiquiátrico por homicidio. Porque la amo, porque quiero que ella se cure, porque sé que posiblemente fue un error. Eso es una mentira, doctora, es hipócrita, eso es lo que dice. Yo lo que quiero es el bien para ella y para mi familia. Eso no es un bien. Así es, doctora. Cuénteme, por favor, cómo fue. Mire, le platico. Yo me dedico a las bienes raíces entre Tijuana y San Diego, en la frontera. Es donde yo tengo mis negocios y por ahí tengo un par de motelitos. Uno en San Isidro y otro cercano a San Diego. Sí. Ahí, este... O sea, usted es hotelero. Hotelero y también me dedico. Son motelitos, son pequeños, no creo que la gran cosa, pero bueno, son negocios que pues dejan para vivir. Claro que sí, dejan buenas. Igual que el negocio de las bienes raíces. Entre otros tantos negocios. Soy un hombre trabajador, Anaceli. Te he dado todo lo que has querido siempre. Esa es una realidad. Me diste la peor desgracia de mi vida. Por favor, por eso es que pido que me escuchen, ¿no? Primero, antes que nada. Yo lo estoy escuchando. Ok, gracias. Bueno, les voy a platicar un poquito la historia. En ese hotel de San Isidro, motelito chiquito, como les comento, empezamos a trabajar, empecé a trabajar con su papá, con sus hermanos, gente muy trabajadora, gente que, bueno, yo les comento que crecí solo y siempre fui muy luchador, ¿no? Y logré hacer un pequeño capital. Y cuando los conozco a ellos, los tomo pues como mi familia, la verdad que... ¿Como tu familia? Claro que como mi familia, Anaceli. No, 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 es como tu familia. Eres un hipócrita. Por eso es que quiero que la vean. Él es el que necesita ayuda mental, doctora. Él es el que... Ha estado muy alterada. Está muy alterada, Anaceli, por favor, escúchame, por favor. Gracias. Déjame escuchar la demanda y luego para poderte prestar toda la atención cuando tú respondas, por favor. Gracias. Bueno, le comento, entonces, pues tomo a su familia como mi familia. Ella, pues, es pequeña, si usted se da cuenta, ya soy un poquito mayor, obviamente. Y cuando crece, pues, la verdad, me voy enamorando de ella hasta que, pues, hasta que me caso con ella, logro enamorar. Vuelve con engaños. ¿Cuáles engaños, Anaceli? Fueron engaños. Siempre todo lo que has querido. Fueron engaños. Fueron engaños. Ahora yo pienso que fue un trato que hiciste con mi familia. Siempre le ha dado todo lo que pasa. Siempre le ha dado todo lo que pasa. Llegas a enamorarte y llegan a casarse. Bueno, llego tanto, tomo a su familia como mi familia, que otorgo el 50% del valor del motelito que tenía allá a cambio de su trabajo, obviamente. Y, bueno, nos va, trabajamos, estamos luchando. Cuando me caso con ella, decido llevármela a San Diego. A llevar una vida mejor, ¿verdad? Tratar de darle lo que para mí ella se merece, ¿no? Y por lo mucho que la amo. Ok. Al final de cuentas, nos vamos a San Diego. ¿A costa de qué? 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 Todo has tenido, niña. No te ha faltado absolutamente nada. ¿Se van a vivir a San Diego? ¿Van a vivir a San Diego? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, este, con el tiempo, este, Dios me ilumina con el embarazo de Araceli. Un hijo, imagínese usted, a mi edad, mi primer hijo, pues, fue algo maravilloso. Para mí fue increíble. La verdad, una emoción que no puedo describir. Lo que sí es que se siente increíble. Fue maravilloso. Yo ya pensaba en crecer con mi hijo, educarlo, jugar con él, y darle todo lo que yo. Claro, educarlo. ¿Qué tipo de educación te iba a salvar siendo el hombre que eres? Un hombre trabajador, desde niño he trabajado, todo el tiempo, toda la vida. La asesina es ella, ella mató a mi hijo. Él sí necesita ayuda psicológica. ¿Cómo puedes hablar de educación? Por favor. Sale embarazada ella. Sale embarazada. Alegría total. ¿Qué pasó? Maravilloso, o sea, no sabe, increíble. Y bueno, se embaraza y de repente, obviamente sigo viendo los negocios en San Isidro, como en San Diego, y recibo una llamada de su padre, en la cual me informa que mis dos cuñados cruzan la frontera y pues resulta que no saben nada de él. Entonces, me pide, por favor, que averigüe qué sucede, que dónde están sus hijos, que se puede investigar. Y dada la relación... ¿Qué ibas a investigar si tú estabas más involucrado con eso? ¿Con qué, niña? Por favor. O sea, hermanos de ella. Hermanos de ella. Habían cruzado la frontera. Así es. Habían desaparecido y te llama a tu sueldo. Claro, dada la relación, digo que era con mi padre, o sea, tenemos una relación maravillosa. Y me pide el apoyo, obviamente, dada las relaciones que tengo yo ya en San Diego. Y bueno, me dedico a hacer llamadas a gente que conozco, abogados que apoyan a los migrantes y demás. ¿Cómo no? A tanto mafioso que él conoce, igual que él, doctora. Siempre trabajaba, doctora. Pero que le diga a qué se dedica realmente, que le diga qué trabaja. ¿Qué pudiste averiguar? Bueno, desgraciadamente, doctora, recibo una llamada de esos contactos que le comento y me avisan que habían matado a unos migrantes en la frontera, que había varios cuerpos en la morgue y que, bueno, pues que había la posibilidad de que ahí pudiesen estar mis cuñados. Obviamente, me presento a la morgue y veo una situación verdaderamente patética, horrible, o sea, cuerpos irreconocibles. Situación que tú provocas también. ¿Estaban ahí tus cuñados? Desgraciadamente, sí, los reconozco porque, como le comento, los cuerpos estaban irreconocibles. O sea, era una masacre lo que le pasaron a esas pobres personas. Y encuentro que hay algo que los identificaba ellos, ambos los hermanos hicieron un tatuaje de la Virgen de la Guadalupana en el brazo derecho y había en sus ojos una luz muy especial. Entonces, obviamente, eso me ayudó a identificarlos, por supuesto, y bueno, ya con las investigaciones posteriores... Vamos a aguantarnos ahí un momentito. ¿Qué pasa? Necesito hacer un corto receso, pero a la vuelta, el demandante nos tiene que explicar el homicidio de su hijo, que es precisamente el por qué estamos en esta demanda. No se vaya, regresamos de inmediato. Pues ellos cruzaron la frontera como mojados, los cuerpos los encontraron regados en el desierto. Pero él los mató, doctora, él es el asesino. ¿Cómo lo vamos a decir? Mató a mi hijo, punto, se acabó. Ya mi hijo creciera. Mataste a mi hijo. Este señor trafica con gente. Son los hermanos de mi mujer. Ay, lo que quieras con ellos, por mí, mátalos. Merece estar preso. Sí, ¿preso de qué? Ya sos hermano.